Ozuna en Los Ángeles, en un escenario muy grande como el Microsoft. Mira, bien contento, de verdad que bien contento con todo lo que está pasando, bien contento con Papito Dios y con ese público que tanto ha dicho vamos a apoyar a Ozuna, vamos a respaldar su música. Creo que el público se merece un respeto, se merece un cariño bien especial y lo vamos a demostrar ahí en el Microsoft. Lleno completo, el público decidió, voy para allá, voy a ver a Ozuna, un show bien grande, vengo con mi banda, vengo con cosas nuevas que la gente no ha visto de Ozuna y de verdad que gracias por hacer todo esto. Como te dije, Dios trabajando, todo, todo, todo se alineó para que todo pasara, no tan solo aquí en el Microsoft, todo Estados Unidos, todo el mundo entero, toda la fecha siempre que voy, mucha gente, mucha expectativa, mucha gente esperando a Ozuna y creo que me llena de orgullo eso y hoy en día pues le doy las gracias a todo, a mi gente de México, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Venezuela, Paraguay, Uruguay, todos los latinoamericanos especialmente han apoyado a Ozuna grandemente y por eso es que eso va a estar lleno. Y ayer, ayer, antier salió la canción ahí de bachata con Romeo, ¿cómo es eso? Mira, algo bien especial que se trabajó con Top Secret, como me dijo Romeo, vamos a trabajar estos Top Secret, creo que es un éxito bien grande, la canción favorita de su álbum, no lo digo yo, lo dice el público, no pensé que fuera a ser así, cuando la grabé aprendí mucho de Romeo, Romeo me enseñó tantas cosas en ese momento que yo dije, wow, yo tengo otra visión y él tiene otra, tengo que desviarme para donde está Romeo, creo que es un tipo bien especial, un tipo que trabaja las cosas ahí, puliéndola, brillando ese tema y me dijo, va a ser un éxito grande y tenemos que hacer bachata, pero antes de hacerla, cuando la grabamos yo dije, wow, cómo yo me voy a ver cantando bachata y cuando la escuché, boom, éxito grandísimo. ¿Y le entrarías a los bachatas? Claro, claro que le entraría, claro que le entraría, ¿por qué no? Creo que la bachata es un ritmo muy jocoso, es un ritmo que es universal en el mundo entero, creo que en todas las partes del mundo trabajan bachatas, le gusta bailar ese ritmo pegadito, creo que es algo que va a quedarse y yo sé que voy a hacer muchas canciones de bachata. ¿Y si vamos a agosto, tu álbum completo ahí, cómo tú vas a decir? Pues mira, va bien, ya agosto 11 salimos para la calle con la preventa, Nicky Jam, J Balvin, Anuel de la Ghetto, creo que nos juntamos para hacer un buen movimiento, una buena movida dentro del disco, mucho reggaetón, también tienes Dancehall que es con J Balvin, quiero repetir, tengo Síguelo Bailando que es un ritmo jocoso, tengo el trap, que es una flor del Farsante y de la Ghetto, que son canciones que la gente se van a identificar mucho, no son trap hablando malo ni nada de eso, son trap que la gente se va a identificar. ¿Y regresas a México? Se me olvidó eso. Claro, regreso a México con una gira bien grande, estaré casi un mes en México trabajando mucho en todas las ciudades a llevarle una gira espectacular, la última vez que fui, fui a Monterrey, DF, Guadalajara, y fueron éxitos bien grandes, la gente se quedó con ganas y ahora regresamos en octubre, si Dios lo permite. ¿Y la canción es Escápate conmigo? ¿Para quién es? Pues mira, esa canción la trajo Wisi, no sé a quién se la dedicó, pero me la trajo Wisi y me dijo, vamos a hacer este tema que va a ser un éxito mundial, cuando me la enseñó yo dije, eso es un palo, Escápate conmigo es un palo, la grabamos, la trabajamos, la pulimos, como te dije ahorita, la brillamos en la canción y mira hoy en día cómo es un éxito. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.